Este día 5 de enero recordamos el nacimiento de Sarah Jane Mayfield, más conocida como Jane Wyman. Nació en St. Joseph, Missouri el 5 de enero de 1917. Jane Wyman fue una actriz estadounidense de cine y televisión, ganadora de un premio Oscar a la mejor actriz por la película Belinda. Su padre, Manning Jefferies Mayfield, era obrero de una empresa de seriales, mientras que su madre, Gladys Hop Christian, era secretaria taquígrafa de un médico. Jane Wyman debuta en 1932 en los inicios del cine sonoro, y en los años siguientes trabaja en papeles secundarios, en dramas y comedias representativas de la época, como El Rey del Burlesque de 1935 de Sidney Lanfield, comedia musical en la que aparecía junto a Warner Baxter. La magistral comedia, Scree Wall Comedy o Comedia Locamente, de Gregory la Cava al servicio de las damas de 1936, esto al lado de William Powell y Carol Lombard. La comedia Cain y Mabel de 1936, en compañía de Clark Gable y Marion Davis. El musical nominado a un premio Oscar, Mr. Dodd de 1937 de Alfred E. Kring. O la inteligente comedia costumbrista The Crown Roars, de 1938 de Michael Curtis, junto a Errol Flane y Rosaline Russell. La década de 1940 supone un empuje definitivo hacia un estrellato de moderada duración, desde 1945 hasta 1960 aproximadamente, y su especialización en personajes de corte melodramático. La etapa de esplendor de Jane Wyman en el cine arrancó a finales de los años 40 y se prolongó durante la siguiente década. En 1949 ganó el Oscar a la Mejor Actriz, interpretando a una sordomuda en Belinda de 1948, y obtuvo tres nominaciones más. En 1947 por El Despertar de 1951, por No Estoy Sola de 1955 y por Obsesión. Jane Wyman falleció el lunes 10 de septiembre del año 2007, a la edad de 93 años, en su casa de Paul Spring, habiendo sufrido por varios años de artritis y diabetes. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz estadounidense de cine y televisión, ganadora de un premio Oscar a la Mejor Actriz por la película Belinda, Sarah Jane Mayfield, más conocida como Jane Wyman, recordando este día 5 de enero, la fecha de su natalicio. Gracias. 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 Gracias.